Gracias, buenas tardes. En pocos minutos se espera que inicie aquí en la Corporación Edilicia una mesa de trabajo en la que la Secretaría de Educación y los Corporados de Barranca Bermeja analizarán lo que es el programa de alimentación escolar. Oscar Caramillo, Secretario de Educación, nos entrega la posición del Gobierno frente a ese tema. Bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a hacer una mesa de trabajo, como tú lo dijiste, con los Corporados. Vamos a revisar un tema de un derecho de petición que presentó una ciudadana de Barranca Bermeja y la idea es que revisemos los temas y sobre todo que hagamos las aclaraciones a las solicitudes que hace la ciudadana. ¿Qué se espera al término de este encuentro, Secretario? Pues esperamos que se convoque ya nuevamente el Consejo Municipal a plenaria y que nos autoricen ya la parte de la legalización de los procesos que ya están concluidos y solamente necesitamos la autorización por parte del Consejo Municipal para la firma y el perfeccionamiento de los procesos. ¿Podríamos hablar de un tiempo, Secretario? ¿En cuánto podría de pronto aprobarse este proyecto para que finalmente los estudiantes tengan alimentación y vigilancia? Es algo a lo cual nosotros como Gobierno no le podemos colocar un tiempo. Los tiempos los coloca en estos momentos todo lo que tiene que ver el Consejo Municipal y sería arriesgado dar nuevamente una fecha. Gracias, Secretario. Oscar Jaramillo, quien se dispone en estos momentos a este encuentro con los concejales de Barranca Bermeja. Como lo dijimos en un principio, mesa de trabajo para debatir lo que es el plan de alimentación escolar. Recordamos que en esos momentos si hay transporte escolar, más no vigilancia ni alimentación. Es la información que generamos desde la Corporación Edilicia con la Cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Informa para Enlace Noticias, Neila Cosia.